Jan, se acumulan las menciones en otros canales, cada vez son más Ya ni me digas, ya ni me digas, nos están mención y mención en otros canales, de verdad Muchísimas gracias, lo valoramos muchísimo y esperemos dar respuesta a todos ahorita en este video También les pedimos de favor que nos avisen, avísenos cuando nos mencionan Y también, por favor, de muchísimo favor, en qué video, por favor, porque es muy complicado Pues en cuál, yo ya vi tres y yo ya vi cuatro y no la encuentro, de preferencia avísenos cuál fue A mí díganos principio, medio, final, porque luego no sabemos dónde están Pero dentro de la verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que se están tomando la molestia De hacernos una mención en su propio canal por compartir el mensaje de BeBusiness Gracias a todos ellos y pues en esta ocasión, comenzamos con el contacto Hola a todos, bienvenidos a BeBusiness.com.m Y aquí yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva, no, una nueva historia, no En contacto Despierta, despierta En contacto, donde buscamos estar más en contacto con todos ustedes Ya me andaba confundiendo ¿Qué tal chicos? Yo soy Jan y sí, efectivamente ya nos están mencionando varios canales Quiero aprovechar primero que nada, es curioso, son muchas chicas las que nos están mencionando en sus canales Pero ahora vamos a empezar al revés, vamos a empezar con un chico, vamos a empezar con Efraín Mendoza Porque él, bueno, nos menciona en uno de sus videos Pero lo que me llama mucho la atención es que está poniendo en práctica lo que estamos viendo Los sábados de Liderazgo BeBusiness Porque ya empezó a sacar videos donde está en contacto con la comunidad Efraín, muy bien por empezar a aplicar lo que estamos haciendo nosotros Y lo que te estamos aconsejando que hagas Muy bien por comenzar en esto También gracias por mencionarnos y por estar en contacto con tu comunidad Créeme que conforme vaya pasando el tiempo La gente va a empezar a escribirte más Y vas a tener que hacer más seguidos estos videos Estar en contacto con la comunidad Porque definitivamente funciona A la gente le gusta Estas partes donde los mencionas, donde los mandas saludos Créenos, funciona Y la gente le gusta muchísimo También le queremos mandar un saludo A, bueno, otra de las menciones A un saludo a Fabi, Fabiola del canal Fabi O sea, que hay muchísimas gracias Fabi Ya van tres menciones que nos hacen Tres diferentes videos Uno de ellos donde grabó el previo que hicimos con ella Donde nos pusimos en contacto para afinar los detalles de la entrevista No, no sabíamos que nos estaban espiando No sabíamos Eso estuvo, dice que mujer pero brinda vale por vos Yo le puse ahí en el chat Oye, nos estabas grabando escondidas Si mujer pero brinda vale por vos Exactamente Que es parte también de lo que estamos diciendo en B-Business De que documenten todo lo que hagan Y ella aprovechó Dice, pues yo también grabo la entrevista previa que tengo con los chicos Y a lo mejor hay oportunidad de publicar algo Y así lo hizo Entonces lo compartió También compartió un agradecimiento precisamente por el video que hicimos De su historia de éxito Y también a su vez por, ¿cómo se llama? Por la entrevista que le realizamos Entonces estamos muy contentos Porque también Fabi Sea se une a nuestra lista A nuestra lista de reproducción de canales que hacen menciones de B-Business Si, acuérdense que cada vez que nos mencionan Nosotros los agregamos en nuestro canal En la lista de reproducción de menciones a B-Business También queremos mandarle un saludo Y darle el agradecimiento por lo que hizo A Janice Meiko por mencionarnos en uno de sus videos De verdad, muchísimas gracias Janice Janice, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo Por tu trabajo Muchas felicidades nuevamente Por el primer lugar que obtuviste en el colegio Con el vestido que hiciste de papel periódico Muy padre Nos estaba comentando que tardó 12 horas en hacer ese vestido Y dos días en hacer el sombrero Entonces, la verdad, no es algo sencillo Y dice, gracias a todo esto También conseguí un poco de chamba Entonces, felicidades Janice Y muchas gracias por mencionarnos en tu canal No, y gracias también por hacer lo que comentamos De documentar De documentar lo que te está pasando Fíjense como algo muy curioso Empezó a documentar esto Porque no lo estaba haciendo De pronto se le prendió el foco Pues voy a hacer esto Y empezó a tomar fotos A compartirla en Instagram Ya en su canal de YouTube Hizo un video con las fotografías Que estuvo tomando Para compartirlo Muchísimas gracias también Por la mención que nos haces en tu canal Gracias, gracias Cada vez son más y más Las personas que nos mencionan Estamos muy contentos Muy agradecidos Y también le queremos mandar un saludo A Decoración Yanis Que también recientemente Nos hizo una mención Nos mandó un saludo Y nos recomendó con toda su comunidad En lo que estamos haciendo en B-Business Gracias, gracias En verdad Estamos muy agradecidos contigo Porque te hayas tomado la molestia De hacer una pequeña mención En uno de tus videos Que está muy interesante Lo que está haciendo esta chica Muchas Todo Principalmente enfocado A lo que es La elaboración de piñatas Muy interesante Y otras cosas También tiene un canal de cocina Exactamente Entonces muy interesante Lo que está haciendo Muchísimas gracias Por tu mención Y por compartir Ese mensaje Que nosotros estamos Compartiendo Con todos ustedes Sobre Lo que estamos haciendo En B-Business También muchísimas gracias Al chiquillo El chiquillo de oro Armando De Armando en tu cocina Porque también Nos mencioné En uno de tus videos De verdad Muchísimas gracias Armando Ya sabemos Todo el éxito Y la fama Que llega a ti de pronto Muchísimas gracias Por acordarte De mi business De los pobres De los que Seguimos abajo No chiquillo De verdad Muchísimas gracias Por mencionarnos En tus videos De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Si también Un gran saludo A chiquillo Armando González En serio Porque siempre Que nos hace una mención No se disparan Los comentarios Y nos ha atasado No y además Su entrevista también Ahorita Últimamente Ha estado Reproduciéndose bastante Muchísimas gracias Supongo que también La estás compartiendo En tus redes sociales Muchas gracias Por compartir la entrevista Que te hicimos Hace ya hace Hace un mes Más o menos Si ya 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 tiene tiempo De hecho fue antes De la de Ichigola Y la de Fabi Si cierto Y la que ya viene Que ya 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 está El viernes Ya está en cuenta También le queremos Mandar un saludo A Lupita De las recetas De Lupita Que recientemente Nos mandó un comentario Que dice Chicos Me he convertido En su fan Gracias Lupita Muchísimas gracias A ver si un día Se nos hace Porque estaban también En un chat Diciendo que a ver Cuando nos juntábamos Y no sé qué Estaban viendo ahí A Fabi Que decía Si hacemos una posada Bueno no si hacemos Sino que querían Hacer una posada Para juntar a los youtubers Que estamos ahí En ese chat No sé Sería interesante Por supuesto Por supuesto Que si sería interesante Ver si podemos Conocernos Este año Aunque sea un ratito Echarnos ahí Unas este Iba a decir Unos pozolitos Pero no porque No son navideños Los pozoles Pero si este Hay la bebida De fin de año ¿Cómo se llama? Ponche Un ponche Un ponche Con tantito ron Estrea Principalmente ron No pero si en serio Estamos honrados Nos sentimos honrados De que personas Que ya llevan Un poco más de camino Recorrido En este viaje De construir Su propia historia De éxito En las redes sociales Se conviertan En nuestros fans Y nos sigan Y que estén Encantados Con lo que estamos Haciendo Liderazgo De business Ask me business Las historias de éxito O sea Ya lleva tiempo Lupita Asistiendo a las transmisiones En vivo Y siguiendo Papá no sé de esto Viendo los videos Y recientemente Se tomó la muestra Decido Saben que chicos Me he convertido En su fan Me encanta Lo que están haciendo Entonces estamos Muy contentos por ello También le queremos Mandar un saludo A Carolina La Cocina Que bueno Perdón Cocinando Con Carolina Le queremos Mandar un saludo A Cocinando Con Carolina Que precisamente Nos dice Espero yo estar Algún día En alguno De sus videos Pues ya Aquí estás Déjenme comentarles Que ellas Recientemente Nos compartió Que le mandaron Un mensaje Diciéndole Que su receta Es protagonista En la revista Semanal De Cookpad Y que la felicitaban Por ello Y que le invitaban A ver precisamente Cómo utilizar Una de sus recetas En esta página De internet Y ella estaba Muy contenta Y nos compartía Dice Muchachos Tienen razón Si hacemos algo Hay que hacerlo Con amor Y las recompensas Llegan todo A su tiempo Los felicito Por su gran esfuerzo Esto me motivó Mucho Miren Y nos compartía Esta bella experiencia De que Se le están abriendo Las puertas Porque Y lo único que hace Es compartir Recetas de cocina En su canal Exactamente Y pues es uno canal Que va empezando Tiene Un poquito más De mis suscriptores Más de 1500 Entonces Cuando te llega Ese tipo de mensajes De verdad Que te levanta el ánimo Dice Si, si se puede Vamos a alcanzar Armando Claro que si Si se puede Estos mensajes Ayudan Inspiran Motivan Y destruyes Algunos obstáculos Que tenías en la mente Gracias a que Estas pequeñas menciones Que tú dices Ay pero ¿A poco si será cierto? Si, si es cierto Si funcionan Y esas palmaditas En la espalda Créanos Que sabemos Que Lupita Va a trabajar Muchísimo más Lupita no Carolina Perdón Carolina va a trabajar Con más entusiasmo Con más determinación Ahora que Que esta noticia Le llegó Que Lupita Va a seguir trabajando También También Lupita Ya desbloqueé Los suscriptores También le queremos Mandar un saludo A Marina Diamandis Vlogs Do it yourself Y más Que nos dice Mándenme saludos Mándenme saludos Ella también Hace tiempo Nos hizo una mención Ya también Habíamos mandado un saludo Pero nos pide un saludo Que me acabo de enterar Que ya tiene otro canal O sea ya Había un nuevo canal Entonces están trabajando Dos canales Ya fíjense Como dicen Si si se puede Vamos Y finalmente Un saludo a mexicana En el mundo Que nos dice Que lindo Hablaron de Mayra Saludos desde Austria Chicos Yo también hago videos Por si gustan pasar Y muchísimas felicidades A mexicana En el mundo Que ella Su canal Simple y sencillamente Constantemente Está viajando Por el mundo Y comparte Sus experiencias A través de videos Que graba Y los comparte En su canal de YouTube Muy interesante Lo que está haciendo Esta chica mexicana Por el mundo Muy bien Felicidades Felicidades Saludos Son todas las menciones Y creo que Si falta una más Perdónenos Disculpenos Pero la siguiente semana Tenemos otra en contacto Porque Es que si se nos amontonan Y le decimos Ah si lo tomo nota Pero luego Donde quedo la nota Que tomé Ya vamos a tener que Algo metódico Porque si Cada vez son más Cada vez son más Nos da muchísimo gusto De verdad Muchas gracias Gracias por todo Lo que están haciendo Como comunidad Para que B-Business crezca Y también para que Todos vamos creciendo Porque también he visto Que ya también Están mandando saludos Entre ellos Efraín Mendoza Estaba dándole las gracias A Fabi Sea Por haberle nombrado A su canal Ah si es Que hizo un video De recomendaciones Ah exactamente Entonces Eso es lo que nos gusta Eso es lo que nos gusta Ya se está Estuviendo ahí La estructura de la comunidad Y a ver Conocí a Fren también Y también A la esposa de Fren Hasta Gaby también Ah si es cierto Y ahí van los varios canales Eso es lo que estamos buscando Que nos apoyemos Entre todos Porque si juntos Como comunidad Crecemos Todos nos beneficiamos Bueno chicas Chicos ya saben Si les gustó el video Pulgar arriba Me gustan sus comentarios Que les parece esto De que cada vez Somos más En la comunidad De mi business Y cada vez Estamos más En contacto Entre todos nosotros Compártanos Sus comentarios Estaremos encantados De conocer Que es lo que Tienen que opinar Respecto También les dejamos Aquí Nuestros últimos Tres videos Por si no los han visto Para que pasen a verlos Los invitamos A que lo hagan También los invitamos A que se suscriban Si aún no lo han hecho Para que reciban Una notificación Cada vez que subimos Un nuevo video Y también les dejamos Aquí nuestras redes sociales Síganos en nuestras redes sociales Porque si no lo hacen Se están perdiendo Parte de la conversación Porque la conversación También se da En nuestras otras redes sociales Se pierden memes Se pierden relajos Se pierden guerra de taquitos En fin Muchas cosas ¿De qué estás hablando? Síganos en Instagram Por ejemplo Instagram, Twitter Facebook Síganos por todos lados Y también les recordamos Martes 7 de la noche Hora de Ciudad de México AskVivis Hashtag AskVivis Preguntas y respuestas Mándenos sus preguntas Sobre cualquier duda Que tengan Con respecto a las redes sociales Y cómo utilizar Para impulsar sus emprendimientos Y también Sábados de Liderazgos En B-Business Hashtag Liderazgos B-Business Donde nosotros Vamos a estar comentando Ciertos temas Enfocados a la mentalidad Y este próximo sábado No se lo pueden perder Porque vamos a hablar Sobre los 10 mandamientos Del buen colaborador Cómo conseguir Colaboraciones efectivas Ese tema Tan mencionado Es que nadie me pela En YouTube Nadie me pela Nos vemos el sábado Para que sepas Cómo hacer Que te peguen Saludos a todos Y hasta la próxima Hasta luego chicos Adiós Saludos a todos